Pa 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 pa, un protagonista que se convierte en lo que jura exterminar, esto es Tokyu Go, digo digo, esto es Kaiju Eigo. Todo comienza con un desmadre por toda la ciudad ya que aparece un monstruo gigantesco a los cuales llaman Kaijus. En eso aparece el tercer escuadrón del cuerpo de defensa para eliminarlos, cosa que hacen muy bien ya que de un disparo acaban con él. Después nos presentan al prota llamado Kaf Kajivino, este es un empleado de la compañía Monster Sweeper, la cual se encarga de recoger todas las menudencias que sueltan los Kaijus, cortando su piel trozo por trozo hasta dejar limpio todo. El prota mientras trabaja es cambio de zona siendo mandado hacia el intestino ya que hay poco personal, este aunque trata de hacerse el loco para no ir, al final es arrastrado por su jefe obligándolo a cortar trozos de carne con caca o acala. En la noche mientras descansa toma cerveza y ve que en la televisión sale la capitana del tercer escuadrón llamada Mina Achiro, recordando por un momento cuando los dos eran niños enojándose mucho. Al otro día en los vestuarios de la oficina su jefe le presenta con un nuevo compañero llamado Reno Ichikawa, el cual aspira a entrar en el cuerpo de defensa igual que lo hacía el prota, solo que este nunca lo admitieron. Estos terminan con una pequeña discusión ya que Ichikawa no le gusta a la gente que se rinde tan fácilmente y en la chamba este se le ríe a Reno porque le tocó en los intestinos sin saber que a él también lo asignaron a ese trabajo de mierda literalmente. En la tarde estos descansan mientras tratan de almorzar ya que el hedor les causa muchas ganas de vomitar, por lo que el prota ayuda a Reno a que coma algo y lo obliga a usar tapones. Así pasan la tarde limpiando hasta mal no poder, sus compañeros se retiran a sus casas y Reno antes de irse le agradece por haberlo ayudado. Este le informa que actualizaron la edad mínima del cuerpo de defensa a 33 años, por lo que el prota le agradece alegrándose mucho ya que desea volver a intentarlo. Cuando de la nada un cailló aparece y por poco se comía a Reno, de no ser porque el prota actuó rápido y lo salvó. Hey chicos, ahora los dejó con el parcero Juanjo Manguas para que él termine resumir qué pasó. Este termina siendo de carnada, mientras que Reno aprovecha para llamar al cuerpo de defensas. El prota corre con todas sus fuerzas entrando en un edificio y saltando por la ventana para perderlo de vista. En eso recuerda su pasado, en el momento que prometió con Mina acabar con todos los callos, ya que ese día uno de ellos arrasó con todo su vecindario, decidiendo competir para ver quién llegaba más lejos en el cuerpo de defensa. Este al notar que aún no lo sigue, decide enfrentarlo, pero de nada le sirve, ya que sale volando y termina rompiendo hacia una pierna. En eso el prota está a punto de ser devorado, pero por suerte regresa a Ichikawa y llega en el momento justo para salvarlo. Este lo cuestiona por haber decidido volver, pero Reno le comenta que cómo puede aspirar a ser del cuerpo de defensa si no puede salvarlo a él. Desafortunadamente estos están a punto de conocer a San Pedro, cuando de la nada llega un tigre de bengala blanco y hace trizas al caillu, pues resulta que este tigre es de la capitana del tercer escuadrón, o sea de Mina, la amiga de la infancia del prota. Ya en el hospital, el prota piensa cómo es posible que Mina sea tan fuerte. En eso Reno lo saca de sus pensamientos y le agradece por salvarlo, diciéndole que sí o sí tiene que entrar en el cuerpo de defensa. Hibino se mentaliza diciéndose a sí mismo que volverá a intentar entrar al cuerpo de defensa, cuando de la nada un caillu tipo bicho aparece y se introduce por la boca del protagonista. Este se retuerce de dolor sin poder pedir ayuda, pero cuando Reno se da cuenta es demasiado tarde. El prota ya se ha convertido en un caillu. Ambos sujetos quedan sumamente espantados con la nueva apariencia de Kafka, y justo en ese momento pasaba un paciente ya anciano, que llama al grupo de defensa al quedar aterrorizado también por la presencia de un caillu dentro del hospital. ¡Eso estuvo bárbaro! ¡Otra vez! Por cierto, si les gusta cómo relata Juanjo Manguas, les dejo una tarjetica con un video suyo para que lo vean y el link de su canal en la descripción. No olviden también suscribirse y darle mucho apoyo, que el chico se lo merece, ya que también pronto estaré por su canal compartiendo un videíto. Ahora, Mina recuerda cómo disfrutaba estar con el prota cuando era niña, y en eso informa que hay un caillu en el hospital, por lo que ordena acabarlo como sea. En un cambio de escena, estos están tratando de explicar que es un malentendido, pero el prota, en vez de arreglarlo, lo empeora más tratando de sonreír. En eso, el viejito cae casi infartado en el piso, y el prota, al tratar de ayudarlo, termina tumbando una pared con solo tocarla. Los demás pacientes salen a mirar qué pasó, y Reno le aconsejó huir antes de que llegue el cuerpo de defensa. El prota trata de salir por la ventana, o bueno, lo que queda de ella. Por la calle los dos corren, y Reno no se cree que el prota en serio sea un caillu, pero al voltear a mirarlo, este tiene el cuerpo todo descontrolado, ya que no sabe cómo funciona. De la nada, vuelve a la normalidad y termina meando por las tetillas, ¿Qué? Ya que tiene muchas ganas de ir al baño. Estos llegan a una zona segura, y el prota siente la presencia de un caillu que viene por el suelo, por lo que deciden aprovechar para esconderse más rápido. En un cambio de seno, una niña está tratando de liberar a su madre, que está bajo unos escombros, y el caillu está por comérsela. Cuando de repente, el prota le zampa un putazo mandándola a volar. Kafka trata de calmar a la niña, cosa que le sale espantosamente mal. Sin embargo, le ayuda a liberar a su madre de los escombros. En eso, el caillu regresa, y el prota le pide a Reno que se encargue de las chicas, ya que él está por concentrar todo su poder y acabar con el caillu con un solo golpe. Y al final, tal como Saitama lo haría, hace explotar al monstruo con un solo golpe, haciendo llover sangre y pedazos de caillu por todas partes. Luego de esta monstruosa proeza, el prota trata de acercarse nuevamente a las chicas, sin embargo, la niña aún tiene miedo. Debido a eso, él decide alejarse. Pero antes de que se vaya, esta niña, aún con todo el miedo del mundo, le agradece al prota por haberla salvado. Este emotivo momento provoca que Kafka recuerde la promesa que le hizo a su amiga de la infancia, Mina, y en eso comienza a transformarse. Instantes más tarde, el grupo de defensa liderado por Mina llega hasta la casa de la niña, que fue completamente devastada. La capitana le pregunta a la pequeña qué fue lo que sucedió, y esta le responde que un caillu atacó, pero que un señor caillu bueno las había salvado, cosa que deja a la capitana muy intrigada. Tres meses después del incidente, el prota se ha convertido en el caillu más buscado de la ciudad, ya que ha sido el único que el grupo de defensa no ha logrado aniquilar. En ese mismo momento, el jefe de la oficina le da a Ichikawa dos cartas, una para él y una para Kafka, que son los resultados del examen de admisión para el grupo de defensa. Reno está muy contento por haber pasado el examen, y sus compañeros lo felicitan por lo mismo. Además, este decide visitar a Kafka para entregarle sus resultados. Este segundo, por su parte, se encuentra almorzando sobre los restos de un caillu que ya pasó a mejor vida. Reno, por su parte, al llegar a este lugar se da cuenta que su compañero está transformado, y le mete una patada, ya que es bastante descuidado. Al entregar los resultados, Ichikawa se da cuenta que Kafka está bastante tranquilo, y le pregunta que qué es lo que sucede. Él le responde que el examen de admisión de la primera fase siempre lo pasa, lo que nunca ha logrado superar es el examen práctico. Diez días más tarde, los chicos se dirigen con toda la actitud del mundo a presentar el examen práctico, cuando de la nada, una mocosa malcriada le dice a Kafka que ya está demasiado viejo para presentar este examen. Él, por su parte, le responde que solamente tiene 32 años. Aún así, la niña maleducada no le presta atención al prota, y de una manera muy fastidiosa, decide tomar la camioneta de este y la voltea como si nada. Luego de este molesto incidente, la rubia se presenta como Kikoro, y ella ya está en el grupo de defensa, la cual tiene un buen olfato y detecta algo muy extraño dentro del prota. Ahora, Reno le explica a Kikoro que huele así, ya que son limpiadores de kaijus, en eso Kafka no se deja chantar alzando tan bien el carro como si nada, dejando impresionada a la chica. Esta toda envidiosa termina por desearle lo peor al prota antes de retirarse, y Reno, enojado, le jala las orejas por haber usado su poder de forma irresponsable. Los dos entran al edificio y las pruebas no se hacen esperar, donde vemos que Kafka no la está pasando muy bien que digamos, pues no está usando su poder y la edad de 30 años ya le está pasando factura. Al final, el prota termina en los últimos puestos y la mona toda engreída le restriega que quedó entre los primeros. Este termina arrepentido ya que antes se la había dado de super cool frente a ella y ahora había quedado de super culo con las pruebas. En un cambio de escena, le llevan a Mina un reporte de los aspirantes más prometedores ese año, los cuales serían Izumo, Iaru, Aoi y Kikoro, los cuales provienen de centros militares. Después, Kikoro se acerca para seguir alardeando al prota, pero este al acercarse más le terminan propinando una paliza. Al final, Reno lo anima para la próxima prueba, la cual tiene que demostrar que tanto sabe de Kaiju diseccionándolos. Estos llegan a una puertota donde les explican que tienen que usar lo que saben, pero para eliminarlos. El prota queda sorprendido al ver el reto y Kikoro se le ríe en toda la cara. Este le hace el reclamo a Reno, el cual también está tan sorprendido como él. A todos les dan unos trajes de defensa, los cuales se ajustan al cuerpo sincronizándose con sus latidos y dándoles mucha más fuerza. En eso, les comienzan a decir a cada uno cuánto es el potencial que le puede sacar al traje. Reno sacándole 8%, los chicos militares en una media del 12 al 18% y Kikoro un 46% dejando a todos sorprendidos. Hasta que llega el prota luciendo sus dotes sacando 0%, lo cual nunca nadie había visto, siendo la burla de todos. Las pruebas comienzan y todos salen con sus armas especiales. Mata a Kaiju, Kikoro demuestra su habilidad arrasando por donde pasa y el prota se afana por lucirse también. El problema es que con el 0% de su traje, su arma pesa demasiado. Este se queda pensando un momento por qué graban a cada uno por aparte, cayendo en cuenta de que en realidad la prueba no es matar y matar, sino que están calificando cómo actúa cada uno en el campo de batalla. Reno y el prota entonces se acercan a un combate y este, conociendo el tipo de Kaiju que es, lanza una granada de sonido, el cual es su debilidad ya que como solo se guían de lo que oyen es como dejarlos ciegos. Este le aconseja a los chicos que disparen en el abdomen que ahí es menos resistente y estos haciéndole caso acaban rápido con él. Esto deja impresionados a los observadores de la base incluyendo a Mina que vino a verlo. Estos siguen corriendo a ver qué se encuentran cuando de la nada un Kaiju coge al prota y lo lanza contra una pared. Este no se puede parar de lo lastimado que está y en la base están a punto de activarle el escudo de protección, pero si lo hacen, este perderá. En eso llega justo, en serio, justo a tiempo la castrosa de Kikoru y lo salva alardeando como siempre de su habilidad. En eso el prota quiere seguir ya que Mina lo observa, pero lastimosamente tiene partes fracturadas y heridas internas. Kafka se da cuenta de que sus oportunidades siempre fueron de 0% y que solo los que tienen el talento lo logran, pero haciéndolo imposible, se para y hace que su traje suba al 0.01% de poder, dejando a todos sorprendidos. Ahora el prota demuestra que aún se puede poner de pie por lo que el teniente Sochiro no lo descalificará. Este le dice a Reno que avance por sí solo, pero como sabemos, él no lo va a dejar atrás. Así que lo sube en los hombros de él, siendo Kafka el que brinda información de los Kaijus a sus compañeros y Reno el que lo moviliza. Este hace cagar de risa al teniente y en el campo de batalla Kikoru anda de presumida como raro, quitando y matando las presas de los demás, hasta acabar con todos los secundarios y matando al Kaiju principal de una manera muy épica, dándole fin a la prueba. En la base, el teniente con la capitana hablan de que ella es la esperanza del país y que es lo que esperaban de la hija del coronel. Kikoru está por retirarse cuando de la nada aparece un Kaiju que le atraviesa el pecho de un solo ataque. En eso, Kafka descansa cuando de la nada ve que los Kaijus están reviviendo. Volviendo con Kikoru, esta se alcanza a proteger el corazón gracias al traje, aunque sigue estando en problemas ya que el Kaiju está reviviendo al principal. Este se para demostrando que no es hueso fácil de roer, pero el Kaiju solo apuntando con sus dedos le perfora múltiples partes del cuerpo. Esto activa una alarma de emergencia, por lo que la base se da cuenta de que revivieron todos los Kaijus y que ahora son mucho más fuertes. Mina sale en su rescate con el teniente mientras que Kikoru se cura las heridas y trata de detener al Kaiju principal para que todos se evacúen, pero no le sirve de nada ya que de un putazo la dejan KO. Esta ya moribonda recuerda a su niñez y como los padres de sus amigos los halagaban por sus logros, mientras que a ella su padre le decía que era su obligación serlo por el bien del país. En el presente, esta se para y quiere seguir luchando, pero repito, de nada le sirve ya que el Kaiju es muy poderoso. En eso, este le vuelve a crecer los cuernos. Fijo, escuchó a la mujer decir que tenía ojos solo para él, cosa que la base le había estirpado ya que con ellos podía ser un ataque muy poderoso. El grupo no cree que alcance a llegar y está ya rendida, esperando el ataque final se disculpa con su padre por no ser perfecta. Hasta que Kafka llega y la felicita por resistir tanto, recibiendo el ataque de lleno pero sin tener ni un rasguño. Este se transforma dejándola impresionada, pero al prota pronto se le quita lo cool ya que se humilla rogándole que le guarde el secreto. Ay Dios. Al final, como lo dijo mi amigo Juanjo Manguas, Lin en la descripción, este lo derrota de un solo puño como lo haría Saitama. Kafka se acerca a Kikoro para salvarla de un secundario y se descubre la cara diciéndole que se cuide más. En eso, Reno llega y lo regaña por ser tan descuidado, pero en medio de la discusión, ella se desmaya. Después, el equipo de rescate llega cuando todo el mierdero había pasado, se parece a la policía de mi país, quedando anonados con la escena, la cual es muy parecida a la de hace tres meses. En eso, la base comunica que Kikoro está a salvo, ya que Kafka y Reno la salvaron. En un cambio de escena, el prota se está recuperando en el hospital y habla con Reno de lo increíble que fue todo, aunque no saliera como lo esperaban. En eso, Mina que escuchaba su conversación a escondidas, entra para agradecerle por haber salvado a Kikoro retirándose del lugar. Kafka, que estuvo a punto de hablarle, se detiene pues él solo quiere hacerlo cuando ya se ha soldado. Después, Sochino llega a donde Kikoro, la cual la felicita por haber acabado con el callo principal, y ésta se queda con el mérito con el fin de proteger el secreto de Kafka. Más tarde, esa noche, vemos que el Kaiju está en el baño encerrado, decepcionado porque su plan no mató a nadie. En eso, recibe una llamada, por lo que cambia su cuerpo por el de un humano. Y al salir, vemos que es alguien nuevo del equipo de limpieza. Y así acaba el tercer y cuarto capítulo de Kaiju Eigo. Espero les haya gustado, y si fue así, no olviden darme todo su apoyo que me serviría mucho. Y sin nada más que decir, Bye.